Bienvenidos a Minutos 59, soy Vanelli Paz. El sospechoso de asesinar a dos policías esta madrugada en Iowa fue capturado tras una intensa cacería policial. Los oficiales estaban sentados en sus patrullas cuando fueron impactados en hechos aislados. Los votantes de California y otros cuatro estados del país podrían dar luz verde a legalizar la marihuana con fines recreativos en las elecciones presidenciales del martes. El Papa Francisco descartó la ordenación de mujeres como sacerdotes asegurando que San Juan Pablo II tuvo la última palabra sobre el tema y no se prevé en cambios. Y un grupo de arquitectos de México y Estados Unidos hicieron una propuesta de un muro fronterizo rosado. Según ellos el color evoca la tradición arquitectónica mexicana y la presunta megalomanía o amor por el poder del candidato republicano Donald Trump. Hasta aquí Minutos 59, les informó Vanelli Paz. Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Suscríbete.